En una investigación por varios meses de Fiscalía y la Unidad Antinarcóticos de la Policía de Napo, realizaron dos allanamientos en distintos sectores de los cantones de Tena y Archidona. Producto de ello se logró decomisar droga y se aprendió a varias personas. Esta es una investigación que se venía dando por algún tiempo, primeramente aquí en el Tena y luego en Archidona, y pues el resultado es que ya se tenían los datos, y por eso ya se armó el operativo con la orden obviamente judicial de allanamiento en los domicilios respectivos, y pues se procedió a la incautación de las sustancias, que ya como entenderás se trata de un microtráfico, y además de eso también a la aprehensión de las personas que presuntamente participarían en este delito. Luego del respectivo pesaje y las pruebas preliminares de campo, dio positivo para cocaína con un peso neto de 37.1 gramos. Los domicilios fueron en el sector de Amadeo y en el sector de Archidona, por los que se pudo identificar esta organización que se encontraba dedicada al microtráfico, así no se estima aproximadamente unas 370 dosis más o menos que se han retirado del mercado. En este operativo se detuvo a dos hombres y una mujer en delito flagrante, los mismos que fueron puestos a órdenes de la justicia. Se les pudo evidenciar en el momento que ellos estaban distribuyendo a las personas que venían, ya hacían las compras y se retiraban de los lugares donde nosotros estuvimos en el campo, evidenciando todo esto y se está apoyando a los ojos de la autoridad al momento. Algunos ciudadanos y consecuenciales, los otros dos todavía están en verificación, porque una de las personas es menores. Los hoy apresados podrían enfrentar cargos con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, sin embargo podrían acogerse al método abreviado que implica una reducción de la pena. De acuerdo al pesaje neto de la sustancia, esto estaría encuadrado en la mediana escala, que según lo que indica el COIP es de 3 a 5 años. El procedimiento abreviado es una garantía jurídica en la que se tiene que tener la voluntad de las partes, en este caso no solamente el procesado, sino también con la aceptación del defensor que ellos designen, o el defensor público y fiscalía. Dentro de la mediana escala se pueden ellos acoger al procedimiento abreviado. En este operativo se logró desarticular una organización delictiva que se dedicaba al microtráfico en los cantones de Tena y Archidona, sacando del mercado negro aproximadamente 370 dosis de cocaína. Informó Rocío León, Noticias al Día.